Baby, me swaggy dedicate to you, dedicate to you, as you have Baby girl La belleza que pose no tiene descripción, mírala para mí es una drogadicción Ella simplemente no tiene defectos, pose belleza y también intelecto Alguien por favor vaya a buscar un doctor, que ella acelera mi latino si pierde el control Insoportablemente bella sin comparación, baby cumple mi petición Baby, go low, do it slow, sedúceme lentamente, que el deseo es evidente Baby, go low, do it slow, tú eres como el agua ardiente, que descontrola mi mente Si yo fuese cazador, tú serías la fiera, si yo fuera él, son tus heridas La tierra para darte calor de muchas maneras, por estar contigo te doy lo que quieras Si yo fuese la lluvia, tú serías primavera, para mojar la piel que te cubre en morena Si yo fuera aquel mar, tú serías la arena, para copa de la sola mover tu cadera Do it slow, do it slow, sedúceme lentamente, que el deseo es evidente, baby Go low, do it slow, tú eres como el agua ardiente, que descontrola mi mente Do it slow, baby girl, do, 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 quien es esquila Tirándole la lírica fina a esa huila que me pone caliente, que me tiene demente Yo sufro cuando esta ausente, sho, tiene mas efecto que el alcohol Ella pone todo en descontrol, chigan me sicky, had my mind freaky Que de sete se cata